Bueno ya estamos aquí, regreso con nuestros invitadasos de lujo, bienvenidos chicos Ay muchísimas gracias Carla Gracias por la invitación Gracias Mira estamos bien acompañadas Dos hombres, pero a ver nos vamos a platicar de un proyecto muy padre que se llama Queremos Tu Voz Y bueno ya les estaba platicando en el primer bloque de eso que yo participé en la primera generación Estuvo muy padre, ahorita viene la segunda generación, segunda edición, como lo quieran tomar Y aquí tenemos al director general que es Rick del Moral, ¿cómo estás? Hola muchísimas gracias por el espacio que nos brindaron para poder estar aquí acompañando a tu público de Zona Cero Estamos muy emocionados Chamilet por esta convocatoria que se lanzó de la segunda edición Claro que sí, muchas gracias Y Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias también por esta invitación, es un espacio que nos ayuda de mucho para promover toda esta segunda edición Tengo que decir que Jorge también estuvo participando en la primera edición de Queremos Tu Voz Ahí nos conocimos junto con los demás invitados que van a estar ahora Por eso les digo que aquí en el programa Puro Talento nos viene a visitar pura gente Gracias, gracias A ver, platíquenos un poquito de cómo está la cosa Mira, Queremos Tu Voz surge el año pasado por la necesidad de crear un espacio para todas esas personas que tenían esa inquietud Por mostrar su talento, por mostrar ese amor por el canto En esta segunda edición lo que nosotros queremos hacer es volver a abrir este espacio para todas esas personas Todos esos chicos y chicas que tengan esa ansia y ese valor para poder pararse en un escenario Para poder prepararse y poder proyectarse como futuros cantantes en la ciudad de Puebla Y mira, para esto Yamile también te traemos como esta estructura que nosotros estamos teniendo dentro del proyecto Para que vea también la gente que es un proyecto que está muy bien sustentado Y que tiene unas bases de donde nosotros vamos a partir para poder llevar a cabo todo el proyecto Y Jorge nos va a comentar un poquito de estas cosas del proyecto, cuéntanos Jorge Claro que sí, bueno, pues para empezar tenemos como en todo proyecto una misión, ¿no? La misión de Queremos Tu Voz pues es un proyecto que está dedicado más que nada a la formación Y a la proyección de los talentos que hay en Puebla Que sabemos que realmente hay mucho, mucho talento, ¿no? En el área específica del canto, ¿no? Mediante clases y eventos donde nosotros planeamos darles un desarrollo artístico integral Oye, hago un paréntesis en esto Es muy padre, este... Muchos concursos de canto son de que vas, audicionas, concursas, ganas, pierdes y fin Y este concurso es muy diferente porque te dan clases A lo mejor no clases como tal, la clase Pero sí te coachean, te empiezan a dar como esas tablas para el canto Y que no cualquier concurso lo hace realmente A mí me ayudaron mucho, le estaba diciendo en el bloque pasado Hay un antes y un después de Yamile De Queremos Tu Voz realmente Aparte de que conocí a personas maravillosas en todo el proceso Y bueno Ya te estás poniendo melancólica Ya nos estás haciendo llorar Oye, ¿no sabes qué? Es que de verdad se hizo como nos formaron en grupitos Bueno, él no estaba en mi grupito ni los que están acá Nadie te quería De hecho, tu grupo era tú y sola Pero se formó una amistad muy padre Oye, de verdad La última clase de verdad era como Como cuando ya te sales de vacaciones todos llorando O sea, pero O sea, si a ti te pudieron couchar Entonces yo tengo esperanza ¿Estás de acuerdo? Ah, claro Y también el dibujo y todo Ah, ok Sí Entonces igual y le entro yo también Doble talento es muy bueno Sí, pero fíjate que Yamile Acabas de destacar una cuestión importante Que hace diferente a Queremos Tu Voz de otros proyectos Que el concurso nada más es una parte de todo el proyecto O sea, el proyecto en general se divide en cuatro fases Estas cuatro fases son la convocatoria Que es la fase en la que estamos ahorita La parte de los casting En donde ya seleccionamos ese talento poblano Que es el que va a formar parte de las clases De ahí pasamos al training Que es donde se les da este entrenamiento Para que ellos puedan desarrollarse a nivel artístico Pero también a nivel personal Y finalizamos con lo que es ya el concurso Las eliminatorias La semifinal y la final Muy bien Que se vea como eso que decías hace ratito Un antes y un después, ¿no? Oye, y de verdad que sí se nota O sea, el proyecto Bueno, yo lo vi en mí Como dice Me pongo melancólica Pero fue muy padre Porque esos lazos que se crearon Te digo, el último día del clase Fue casi casi llevar la playera Me he graduado Me he graduado Para recordarlo por siempre Ya después Igual preparándonos para el concurso Porque en el concurso A pesar de que éramos muy amigos De que éramos todo eso Pues tenías que competir Claro Con ellos Entonces Pues muy padre todo esto ¿Qué más me pueden decir acerca del concurso? Pues mencionar los valores, ¿no, mi Jorge? Que también es algo fundamental Y la visión Sí, claro Los valores son algo muy, muy importante Dentro de este proyecto Para que no se dé este tipo Como dice Este tipo de competencias Pero en mala onda, ¿no? O sea, que se dé una sana competencia, ¿no? Entonces los valores Pues vienen siendo como la honestidad El respeto La responsabilidad de cumplir Con sus training Con sus tareas Que en este caso Los mentores van a dejarles La fraternidad Pasión y amor Pasión por lo que están haciendo Y por luchar por su sueño, ¿no? Por el que están aquí, ¿no? En el concurso, en el proyecto Muy bien, mira Y todos estos valores Sí los fomentan El que más me llamó la atención Ahorita que los estaba aquí leyendo Es el de fraternidad No todos los concursos O más bien Muy pocos concursos Tienen como valores O realmente llegan Y ya pelense Y a ver quién gana Sí Y tienes que pasar Sobre el que tengas que pasar Y pisotear El que tengas que pisotear Y se ven feo Y yo lo he vivido ya Muy de cerca El ambiente de A lo mejor no en canto Pero en otro tipo de En otro tipo de Es muy parecido De hecho es muy parecido Es pesadísimo el ambiente Sí, es muy pesado Entonces precisamente Por eso queremos también Nosotros con este proyecto Fomentar esos valores Para que en determinado momento No sea solo la parte técnica, ¿no? Sino que después De que salgas de Queremos Tu Voz Salgas con esa humildad Con esa sencillez Para poder atender A un público Que también te exige, ¿no? Porque finalmente Nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? Nos dedicamos al público Ese es este Ahora sí que nuestro alimento, ¿no? Por eso es que es importante Y sobre todo también Yo creo que la parte En la que, bueno A lo mejor no ganaste Pero como dice Yamile Te llevas unas amistades Increíbles Y contactos con los que después Puedes trabajar juntos Pueden emprender nuevas cosas Y eso es lo padre No irte como peleado Con todo el mundo Nada más Porque no ganaste Bueno, yo era No, no sé Si era como el frijolita ahí En todos lados, mi hija Pero de verdad Yo estaba, creo que Más en tu equipo, ¿no? Sí, estaba más presente En nuestras clases No, siempre Una anécdota Sí lo tengo que decir Te lo tengo que reclamar Siempre me dices ¿Por qué no me elegiste? ¿Por qué? Pero siempre la respuesta es ¿Por qué no me elegiste, Rita? Y yo este Ay, perdón Tenía que haberte elegido Pero Yamile Pero bueno ¿Te puedes meter en esta edición? Es lo que me están diciendo A ver si ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues a ver, ya veremos Hay varios, ¿verdad? Sí Varios de la primera edición Que ya volvieron en el diario No vamos a decir nombres Pero sí, ya hay varios Ya me dijeron algunos Ya te pasaron el chisme Ya me pasaron el dato por acá Pues Yamile Nada más es cuestión de que te decidas A formar de esta segunda Parte de esta segunda edición Perfecto Bueno, estaremos Pues sí, a ver ¿Por qué no? Ahorita la convenzo En lo que vamos al corte Y al otro bloque De aquí al cuarto bloque Ya la convenció Ya envió sus datos De por sí no es muy difícil De convencer a mí Pero bueno ¿Qué más? ¿Por qué se están riendo, eh? Se están riendo, eh Se están riendo No se ríen de ti Se ríen contigo Oye, pero ¿qué te parece Si te comentamos Lo que son los requisitos Para la convocatoria? Que es ahorita En la fase en la que estamos Es sencillísimo Lo único que tienen que hacer Es que si tienes Entre 15 y 35 años Mandar los siguientes datos Vía inbox A la página de Facebook De Queremos Tu Voz Nombre completo Fecha de nacimiento Edad Y teléfono En cuanto tú mandes Esos datos A la página oficial De Queremos Tu Voz Vas a recibir un mensaje De respuesta En donde se te va a dar Un número de registro Que es el que te va a servir Para identificarte En tu casting Perfecto ¿Tengo 15? Sí Sí, ahí Ah, sí, claro En cada pierna Y menos de 32 El mes pasado Los acabas de cumplir Entonces ya entras De hecho ya en abril Cumplen los 16 Yo creo que sí Entonces ya con eso Me acaban de convencer Pero ahorita permítanme En los comerciales Voy a empezar a llenar Todo el formulario Que piden Uy, no, sí Extensísimo Extensos No, extensos Es el nombre que me cargo Gracias mamá Por ponerme ese nombre Pero compártelo Con tu público De Zona Cero A ver, platícanos Haznos parte de tu Sandra y Amilé de Escudero Ay, Dios ¿Qué fíjense? Bueno, es que sí Es muy raro A ver, a ver Me pusieron nombre de novela No de novela, hija Sí Bueno De novela De cierto personaje En una novela Tú, Sandra Oye Lo voy a reclamar a mi mamá Algo, una vez Entre ¿Qué novela estaba viendo tu mamá? A una clase Y éramos así nuevos todos ¿Y cómo te llamas? Yamilé Y el profe De plano me dijo Oye, es que tienes nombre Como de teibolera ¡No! Porque te dice En la pista número 5 ¿Qué pasa? Yamilé Y yo así de Ay, no A mí me gusta mucho tu nombre A mí me gusta mucho tu nombre Ay, muchas gracias Deate champorras A pesar de esto Mira, Yamilé está bien Pero el Sandra Yamilé Oye Como Sandra Yamilé ¿Por qué me pusiste el cuerno? ¿No? Con Ricardo Antonio Con Ricardo Antonio Manuel Upsi Upsi Se me pasó Pero bueno Hombre, es la Carla Oye, espérate Pero también Carla Marisol Bueno, entonces Nos vamos a una ¿Cómo? Bueno, tú quieres que me secuestre ¿Carla Marisol? Sin apellido, reina Tú dijiste mi apellido Pero dije una, no dos Ay, bueno Nada más el artista Bueno Estábamos en la convocatoria ¿Cómo? De queremos tu voz Dejemos los nombres Para tú lo digas Es que todo tiene que ver con todo Bueno, pero tenemos nombre artístico ¿No? Sí El Carla Mieva Y ya me descuido Suena bien Suena que nuestros padres Nos emocionaron con tanto Es lo bueno de que nos hayan dado Dos nombres Para elegir Nosotros no tenemos así Ustedes ya Así como quedan Desventaja total No tenemos para elegir Un nombre artístico Qué triste Pero bueno Nos vamos a ir rapidísimo Un corte Y vamos a seguir platicando De todo esto Van a entrar también Otras dos invitadas Muy guapas ellas Ya están aquí como Muy emocionadas por entrar Entonces Recuerden Estamos en Zona Cero Escríbanos en www.facebook.com Diagonal Zona Cero Límites Hay todos los chismes Que nos quieran escribir Y ahorita mando los saluditos Que me están mandando Por Whatsapp Regresamos